Hola kimuchitas y kimuchitos, bueno hoy les voy a hacer un maquillaje en tonos rojos, así que espero que si les guste, les guste la idea, las invito a seguir viendo el tutorial Hoy he estado utilizando la paleta de la Katrina de Delance chicas, que tiene 54 colores, o sea son muchísimos, voy a estar utilizando entonces este tono de aquí rojito niñas Chicas para base de sombras voy a estar utilizando este de Yassie de aquí, que es en el tono neutral Ok, para este look voy a estar utilizando la brocha de dos colores chicas, que es esta colección de piñas, que está súper bonita y súper suavecita Las brochas tienen código de descuento, así que se lo voy a estar dejando en pantalla y el indirecto de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita de información Y también la tienda de Delance chicas, también tienen código de descuento, así que vayan a checar si les gusta algún producto Ok, bueno, entonces voy a estar colocando lo que es el rojito aquí chicas, en toda esta zona de aquí Así que poquito a poquito lo vamos a ir colocando y difuminando todo súper bien Hasta por aquí, si tienen una cinta adhesiva pues se lo colocan para luego no estar limpiando chiquitas Hasta más o menos por aquí chiquitas Y poquito a poquito ustedes lo van colocando cada vez más, depende de la intensidad que a ustedes les guste, claro Así que yo, pues para que se note que estoy maquillada así bien perrona, voy a colocar bastante Así más o menos, súper oscurito, así como para cuando haga el corte pues se nota que hay una sombra oscurita aquí de profundidad chiquitas Entonces lo voy a poner a toquecitos con la brocha de 25 de color pop, la brochita niñas Así que a toquecitos primero, todo aquí Ok, ahora vamos a limpiar esta brochita y vamos a empezar a difuminar A difuminar chiquitas Por encima, todo súper bien Para arriba Ok chicas, bueno ahí ya más o menos lo tengo Ahora lo que voy a hacer es Ok niñas, bueno en el otro ojo pues ya lo terminé también Ahora vuelvo con mi brochita, esta de difuminar el rojito y voy a estar difuminando toda esta zona de aquí Así Ok, listo Ahora lo que voy a hacer es coger un desmaquillante niñas y vamonos a estar limpiando Ok, aquí tengo el desmaquillante, este de aquí es los de color pop Que sacan súper bien, así que poquito a poquito voy a venir y voy a estar limpiando aquí esta zona Más o menos así Esta vez pues no voy a hacerlo muy aquí abajo O sea la limpiada, siempre lo hacía en una forma de una bolita así Ahora lo voy a estar haciendo así Ya que estoy pensando en... Creo voy a estar colocando glitter niñas Pues así Listo, aquí vamos a hacer lo mismo Ok niñas, ahora voy a estar utilizando un corrector Esto es un poco mate, es de la marca Cezanne Así que voy a estar utilizando una gotita porque... Para poder colocarlo en todo nuestro párpado Si utilizo el otro, pues como que se va a gastar mucho y pues no quiero Así que poquito a poquito vamos a estar colocando el corrector aquí En todo su corte Así Luego van a pasar a difuminar todo esto Así Ok, bueno poquito a poquito ahora vamos a quitar el exceso de todo el corrector que tenemos aquí en el párpado Hasta que esté súper sequito chicas Ok niñas, bueno aquí ya lo puse súper sequito Difumine un poquito en lo que es en la parte de aquí final Para que no se vea tan marcado pues Y bueno, ahora vamos a... Bueno voy a colocar, estaba pensando en colocar Una sombra negra en todo el párpado Ya se me dirán, estás loca Pero quería este comprobar algo Así que vamos a colocar sombra negra en el párpado niñas O sea, de aquí en toda esta zona de aquí chicas Para eso voy a estar cogiendo la paleta de Delancey Y voy a estar utilizando este color de aquí Ok chicas, primero voy a estar viniendo con una brochita peludita Y voy a estar difuminando el negro en toda la parte de aquí de afuera Súper bien De esta manera Así, no sé qué locura me estaría haciendo la verdad Bueno, según yo creo que va a salir bien Así que vamos a ver Está agarrando una brocha plana Y vamos a estar colocando todo el negro en el párpado De esta manera Toquecitos Poquito a poquito Listo Así, poquito a poquito Ok Así niñas Ok niñas Bueno, ahora vamos a estar utilizando la misma toallita Y vamos a estar limpiando Aquí, ok Así chicas Ok niñas Voy a estar utilizando el pegamento de Yassi Este de aquí Así que ese pegamento lo voy a estar utilizando El pegamento es de pestañas niñas No es de glitter Así que voy a estar colocándolo en todo mi párpado La verdad es que pues sí me quedó bien pensando Yo hice este maquillaje Pensaba que quería el fondo pues negro Para lo que es Que resalte el glitter rojo Súper bonito Así que por eso decidí hacerlo de ese color Chicas Niñas, ahora voy a estar utilizando este glitter de Yassi Con ojuelitas Voy a estar agarrando el glitter con una brochita así Peludita Y nos vamos a estar colocándolo en todo el párpado La verdad Quedó bien perrón Me encantó como quedó de esta forma Se mira bien chulo Ok, bueno Entonces vamos a seguir colocando todo el glitter Y ojuelitas que podamos Voy a estar utilizando este primer de Yassi Voy a estar colocando nomás una gotita Pequeñita gotita Luego lo voy a pasar por todo Bueno, se supone donde va a estar los poros abiertos Por aquí, por aquí a los lados de la nariz No se pueden olvidar Por aquí, por aquí, por aquí Ok Ahora vamos a ponernos la base Para este look voy a estar utilizando la base de Utsuo La número 04 Ok, bueno Entonces vamos a estar aplicando nuestra base En toda parte En la nariz Más que nada En los cachetitos Por aquí Por todo nuestro rostro niñas Ahí ustedes van checando Pues que tanto de base les gusta Si poquito o bastante Yo voy a estar utilizando Pues más o menos Ni mucho ni poco Lo normalito Ok Ok, bueno Entonces ahora Terminando de hacer esto Ya lo único que nos queda Es colocar corrector Ok Corrector Tiene que ser Dos tonos más arriba De su piel Ahora voy a estar utilizando Un poquito de corrector Este aquí es el de Utsuo El número 01 Voy a estar colocando A los lados de mi nariz Y también En el medio niñas Es en el tono 01 Chicas Ahorita les muestro Es el tono 01 Así que vamos a venir Con mucho cuidado Y vamos a estar Difuminando bien A los lados De nuestra nariz Y por aquí Abajito También bien Y bueno Que les pareció Este look Niñas Espero que si les vaya Gustando Se lo hagan Lo practiquen Prueben Bueno Entonces Listo Bueno Entonces voy a estar Colocando polvo Translúcido En todo nuestro Rostro Para que así El contorno No se nos Haga feo Ok Sellen súper bien Con polvo Translúcido Polvo suelto Polvo compacto Si van a utilizar Solamente Un poquitito Nada más Y traten de sellar Poco a poco No se echen Demasiado Bueno Entonces voy a estar Colocando polvo A los lados De mi nariz Chicas Así Listo Ahí yo lo voy a dejar Este color De aquí Niñas En la parte De aquí Voy a estar Colocando Sombra negra La misma Que colocamos Aquí arriba Y vamos a estar Difuminando Más o menos Hasta aquí Sin llegar A lo que es El lagrimal Ok Y difuminen Súper bien En esta zona Con un poquito De rojo Vamos a estar Difuminando En esta parte De aquí abajo Chiquitas Ok Listo Ok Niñas Bueno Entonces en la parte De aquí Voy a estar Colocando Iluminador Clarito En estos dos lados No tanto Solamente un poquito Como para que De un poquito De luz También ya utilicé Máscara de pestañas Chicas Para mis pestañas Inferiores Y superiores Utilicé La de Otsuo Ok Niñas Bueno Entonces voy a estar Haciéndome El contorno Carita pescadito Y empezamos A difuminar Por aquí Un poquito En la papada Un poquito En la frente Y así Niñas Listo Voy a estar Utilizando El rubor Palatial De color pop Este de aquí Y tiene un color Bonito Así que Sonrían un poquito Y colóquense Su rubor Poquito Poquito Bueno Voy a estar Utilizando El iluminador De color pop Niñas Este tono De aquí Que es este Voy a estar Colocando Iluminador Aquí encima De mi pómulo Todo super Bien Estoy utilizando La brochita De color pop Y aquí También un poco Y listo Ya nos pusimos Brillosas Así directo Nos vamos A la fiesta Ay nada Que les digo Fiesta Ahorita En Japón Se está Que se aumentan Muchísimo Los contagios Del corona Ok Niñas Bueno Entonces Ok Chicas Bueno Entonces Voy a estar Colgando Un poquito De iluminador En el centro De mi nariz Y en la Puntita Que es aquí Y de ahí Lo voy a difuminar Listo Ya voy a estar Utilizando Las pestañas Shibuya De Beauty Kimoche Así que Lo voy a colocar Al ras De mis pestañas Naturales Y listo Se me cayó Una ojuelita Y aquí Lo voy a unir Un poquito Con una Pincita Acomodándola Y voy a quitar Una ojuelita Ok Ok niñas Entonces hoy He estado Utilizando Un loyal Nude Para este look Es de la Arca De Lansi Es uno De los labiales Que me gusta El tono Utiliza Este labial Chicas De la marca De Lansi Viene en una Colección De labiales Que viene Creo que 5 o 6 Labiales Y bueno Este viene También ahí Y son Uno de los Labiales Que más Me gustan Así que Bueno Espero que Este look Haya sido De su agrado A mi Me super Encantó Claro que Está un poco Dramático Pero pues Está bien Para una fiesta Y pues Para lucir Bien perrona La verdad Les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón Cuídense mucho También no se olviden Activar sus Notificaciones O sea La campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Le voy a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial De magia Y chicas Hasta mañana